un par de dementes. Luis González, tenemos fechas importantes que se vislumbran, por ejemplo, por ejemplo, la cumbre de los BRICS en octubre, que va a ser en Rusia, en Kazán, que ya esto nos da un dato, donde va a ser las elecciones de Estados Unidos 5 de noviembre y la nueva entrada de nuevos miembros el primero de enero. Entonces, recibirá, todos son con vocales, fíjense qué fácil, Arabia Saudita, Egipto, AEI, fíjense, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, Etiopía e Irán, AEI. Entonces, son nuevos cinco miembros. Entonces, se di, fíjense que ahí están los productores petroleros. Entonces, ¿qué va a cambiar? ¿Y qué va a cambiar? Porque se supone que también están estudiando los BRICS a hacer estatus especiales para otro tipo de miembros y hay otro grupo entre los que está Venezuela que también quiere formar parte y entre los que está también Turquía. ¿Qué va a cambiar? ¿Y es esto posible, Luis? Bueno, lo primero, voy a retomar la visión, como le señalaba yo. Prefiero ser de los que se ubican dentro de los idealistas, como Emanuel Kant, que precisamente se está acercando una fecha de su propuesta de la paz perpetua. Yo creo que el exceso de realismo, de la lucha, por ejemplo, enfrentar a China por enfrentarlo. Sencillamente eso es existencialista, es porque existe, porque China está en ascenso. Pero desde el punto de vista real, ni siquiera los realistas más furibundos, pueden decir que China representa una amenaza militar porque ni siquiera ha tomado ningún tipo de iniciativa contra ninguno de esos países. Sencillamente, en el escenario, en el mundo diseñado por Estados Unidos y por Occidente, China, en ese mundo tranquilo, trabajando con disciplina, pues ya se le ha ido, ha ido ocupando un espacio. El hecho de que Rusia le proporcionara combustibles fósiles baratos, cercanos a Occidente, a Alemania, por ejemplo, para mí la peor estulticia es haberse desconectado de eso. O sea, yo no le veo sentido que usted no puede defender. ¿Cómo que eso no es dependencia? Era interdependencia, porque Rusia necesitaba también. O sea, ese discurso de que el otro, y es para mí el planeta no va a avanzar así. Por eso es que yo me adhiero a la propuesta de un mundo multipolar de ganancias compartidas, que eso no es teoría, eso se puede lograr, donde todos debemos entendernos. Pero por eso, este enfrentamiento y esto de que eso no va a conducir definitivamente a nada, y si quieren ese escenario, los que lo están promoviendo se van a quedar solos. Ya magistralmente Chamorro ha señalado. El llamado Occidente con Estados Unidos y Europa en población llegan al 12% de la población mundial, pero en PIB también se están quedando retrasados por muchos recursos reales que ya no pueden controlar, porque antes sí lo tenía el mundo entero. Pero ya cada día tiene menos recursos en su propio territorio en los que puedan tener la capacidad de imponer. Todo África está despertando, ya sea que se está uniendo, como ya usted señala, algunos países africanos al BRITS o en otros foros importantes. O sea, el mundo está cambiando. Yo lo que creo que, y parecería un sueño, pero creo que puede ser, de lo que se trata para poder avanzar, es un pacto global donde todos juguemos un papel, donde cada uno entienda que va a seguir siendo importante desde la óptica de sus fortalezas. Pero este enfrentamiento, de enfrentar a aquel porque sí, es inventarse unas amenazas que no son reales, porque por más que me digan, vamos a buscar documentos reales, iniciativas reales de China con respecto a Occidente, no las hay, no las van a encontrar. Sencillamente está en ascenso, está colocándose poco a poco, tiene relaciones con América Latina. Yo acabo de llegar en Costa Rica, creo que te lo había comentado, Mónica, de un debate entre el dragón y el águilo, o sea, Estados Unidos y China por la región de América Latina. Y viendo de qué manera cada uno, y como dijo Ocha Morro magistralmente, Estados Unidos, lo que nos vio siempre fue como un patio trasero, pero un patio que ni siquiera limpiaste. En buen dominicano se dejó comer los caramelitos. Que ni siquiera le prestaste atención, porque al patio por lo menos no le presta atención. Pero ni siquiera le prestaste atención al patio y llega este y está haciendo las cosas. Y la única respuesta que tiene Estados Unidos y Occidente es que hay que ver que China se está imponiendo, que está ofertando préstamos para luego cobrarlo de manera onerosa. Todo eso es parte de una narrativa, pero esta América Latina necesita iniciativa de los demás. Incluso en el caso de China ni siquiera es una economía desarrollada, está en vía de desarrollo también, según la definición todavía, por el PIB per cápita. Ahora, por el PIB nominal ya está la segunda y el PIB, APPA es la primera. Pero el PIB per cápita es una economía en vía de desarrollo. Creo que tiene un PIB per cápita parecido incluso al de la República Dominicana. Entonces, es una cooperación incluso sur-sur, la de China con nuestra región de América Latina y Caribe. Entonces, yo creo que eso debería ser la visión si queremos avanzar hacia un planeta donde los enemigos y adversarios no van a ser los demás, sino los problemas reales. El cambio climático es una realidad, independientemente de la visión que tenga yo, que tenga Mónica, que tenga el señor Chamorro. Bueno, ahí va a haber visiones diferentes.